Hola mis amores, buenos días, aquí saludándolos, que tengan un día muy maravilloso, muy bendecido y muy positivo. Nunca, nunca digan no se puede, todo se puede mientras yo les permita. Bueno, les deseo lo mejor a todo mundo, les deseo que sean felices, que tengan paz en su trabajo, en su vida, con su familia. Les deseo salud, sobre todo mucha salud, mucha, mucha. Y, ¿qué más puedo decirles? Pues todo lo mejor les deseo. Los quiero mis amores, pronto tendrán más videos míos, ¿ok? Y no se, no se me agüiten que porque a veces no me ven, o porque a veces no subo videos. No, es que a veces ando media, aquí como que me tienen por una semana, a veces me tienen por dos semanas, sí. Pero ahí le estamos pataleando a la esceletura. Lo que quiere a veces llevarle, y pues me peino diferente, o a veces invento otras cosas para ver si se va por otro lado, pero agarro y se regresa, cuando ya la vacilé. Cuídense harto, los quiero mucho, ¿ok? Estos. Los amo. Bye.